Con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido en el sexto vértice de la gran misión Cuadrantes de Paz englobando nuestro territorio nacional desde sus cuatro puntos cardinales Norte, Estado La Guaira, Delegación Estadal La Guaira Sur, Estado Amazonas, Delegación Municipal Puerto Ayacucho Este, Estado Delta Amacuro Delegación Municipal Tucupita Oeste, Estado Zulia Delegación Municipal Paraguaypoa Así, la directiva y otras autoridades de la alta gerencia del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas han recorrido el país, en algunos casos para inaugurar nuevos despachos operativos en otros, para supervisar la ergonomía y acondicionamiento de espacios de las sedes ya establecidas En tales actividades, se persigue dar las condiciones idóneas que cumplan con lo previsto en las distintas órdenes institucionales dirigidas a nuestras funcionarias, funcionarios y a nuestro pueblo soberano proporcionando comodidad, empatía y calidad humana, que nos permita estar más cerca de sus necesidades, donde cuyo objetivo principal sea trabajar en pro de quien más lo demande Nuestra directiva, con el apoyo de sus asesores técnicos policiales, ha realizado visitas en las ocho regiones estratégicas de investigaciones penales y criminalísticas A lo largo y ancho de nuestra geografía, con la finalidad de sostener conversatorios con el talento humano, para conocer sus debilidades en todos los aspectos y hacer de su conocimiento Las estrategias institucionales diseñadas y dispuestas para hacer de ellas fortalezas Protección socioeconómica, avance en el ámbito jurídico, nueva estructura organizacional, convenios académicos para sus funcionarios y familiares Lo cual nos permitirá realzar nuestra bien ganada imagen institucional, afianzándonos en la historia como órgano de seguridad ciudadana, con confianza en la ciudadanía Agradecimiento, comandante supremo y eterno, Hugo Rafael Chávez Trías El cuerpo de investigaciones científicas penales y criminalísticas 6CPC, que sigue también anotándose puntos a favor en la lucha contra el AMPA Presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro Quiero felicitar al 6CPC, la policía científica, a Douglas Rico, su comisario general y director, a todo el personal de sus grupos de trabajo, de los comandos Y a continuar el combate contra todos los grupos delictivos, contra el delito, contra el crimen Almirante en jefe, Remigio Ceballos y Chazo, vicepresidente sectorial para la seguridad ciudadana y la paz Y ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz 6CPC, como órgano fundamental, principal de investigación penal Vamos para servir al pueblo, para proteger al pueblo Y no vamos a descansar hasta poner a orden de la justicia a todos los delincuentes Douglas Arnoldo Rico González, director nacional del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalística Hoy agradezco a cada hombre, a cada mujer que forma parte de esta gran familia 6CPC Le pido a cada uno de ustedes que no desmayemos, que sigamos haciendo las cosas mejores Que construyamos una institución muy fortalecida y que el futuro nos dará la razón del porqué Nosotros somos la mejor policía de investigación del crimen del mundo Directiva, gerentes a nivel nacional y a todas aquellas personalidades Que han realizado un aporte para el crecimiento de nuestra amada institución CICPC, servidores de la patria, para la paz y la vida